Durante la mañana de este martes, en las dependencias de la Universidad Autónoma de Talca, se congregaron las autoridades regionales para dar la despedida a la Delegación Deportiva del Maule que emprende viaje a la región metropolitana. Esto para participar del Nacional de los Juegos Deportivos Escolares en su edición 2024. Ojalá podamos superar en términos de resultados lo que conseguimos el año pasado de nueve medallas de oro, diez de plata, diez de bronce. Y que ojalá tengamos también el privilegio de que algunos clasifiquen para estar en el sudamericano. Y eso representa ser vitrina para la región. Y eso representa un reconocimiento para el trabajo de los entrenadores de los colegios. Gano o aprendo, pero nunca pierdo. En definitiva, siempre va a ser un logro para ellos que los va a acompañar durante toda su vida y van a sentir tremendo orgullo por lo que consiguieron. Los estudiantes sin duda aportan con orgullo la representación regional y confían en que, más allá de los resultados deportivos, sea una instancia muy valiosa para su formación. Además, destacan la importancia de acercar el deporte a las comunidades de jóvenes en pos de tener una sociedad más participativa. Como que esto de los Juegos Deportivos Escolares se conoce harto bien a nivel nacional. A los niños más pequeños, por ejemplo, si un equipo gana, obviamente le va a atraer el ganador y va a decir, oh, cuál es esa disciplina. Tal vez le va a poder gustar a los niños más chicos. Se sentimos orgullo de poder representar a la región y también esperamos llegar alto y quizá orgullecer también a toda la región. Así que siento que ha habido harto apoyo, pero a veces igual como que hace falta quizá, no sé, implementación o quizá apoyo con transporte y cosas así. Pero igual se ha apoyado bastante. De parte del Ceremi del Deporte se repiten los buenos deseos para los representantes maulinos. Además de señalar la relevancia de las participaciones deportivas competitivas para la formación de futuros representantes nacionales. La verdad es que esto lo hacemos año a año. Para nosotros los Juegos Deportivos Escolares es un evento muy, muy importante. Es la primera noción que tienen de competencia nuestros deportistas a la más temprana edad, entre 13 y 14 años. Además que parten desde el nivel comunal con sus respectivos colegios y terminan a nivel sudamericano. Por eso para nosotros también es muy importante que nuestros deportistas que vienen de los distintos rincones de la región del Maule, de comunas muy diversas, incluso desde la ruralidad del Maule, puedan representar a la región del Maule y que además se sientan acompañados a través del Instituto Nacional del Deporte, la Seremia del Deporte y del Gobierno de Chile. De este modo, se despidió a la Delegación Maulina que participará de la Instancia Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2024. De nuestra parte, extendemos desde ya las felicitaciones a quienes representarán a la región frente al país y buscarán la participación internacional.